Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En este mismo caso ya fue detenido el otro dueño de la discoteca en donde murieron las 231 personas. La policía brasileña interroga a otro socio del lugar y a dos integrantes del grupo que amenizaba este evento. El inspector Ranolfo Vieira dijo que permanecerán detenidos por cinco días mientras se realizan las investigaciones y se deslindan las responsabilidades. Además, se dio a conocer que el lugar operaba de manera irregular, pues su permiso estaba vencido desde agosto del año pasado. Por lo que nos dicen estaba en trámite, pero es un permiso que tienen que dar los bomberos para certificar que había las posibilidades, pues precisamente de una evacuación en caso de emergencia, en caso de un incendio, y eso aún no había ocurrido. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!